... Nace en Buenos Aires David Tito Rocatagliata, calificado por muchos como el violín más famoso de la Guardia Vieja. Su tango más popular fue Elegante Papirusa. Se autoriza en Buenos Aires la apertura de la avenida Diagonal Norte, sancionada por el Congreso de la Nación años atrás. Se estrena la película Corazón, dirigida por Carlos Borkosque, interpretada por Narciso Ibáñez Menta, Juan Carlos Barbieri, Diana Ingro y Marco Zucker en sus papeles principales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!